en Puntala M. Bueno, si les parece nos vamos a las calles, ya está Marcelo Ortiz desde el móvil. Marcelo, buen día, adelante. Fernanda, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos. Una jornada tal cual como decía recién, lo veníamos escuchando por digital. Bueno, una mañana que dentro de un rato va a tener bastante más movimientos de lo comercial. Hemos iniciado nuestro sendero informativo aquí en Dingley 2043, a una cuadra y media del colegio de San Juan de la Cruz, a una cuadra y media de la Presidente, pero no este, porque precisamente en este sitio que está a mis espaldas, para aquellos que nos sigan por las frecuencias televisivas, estamos en Dingley 2043, un lugar que tiene la puerta pintada con una de las tradicionales firmas de pirotecnia de la ciudad y que fuera precisamente decomisado en la jornada de ayer, en el cual en horas de la tarde se conocieron que más de 170 kilogramos de pirotecnia secuestrada en un operativo llevado a raíz de diferentes denuncias recibidas en la Guardia de la EDECOM y en la Dirección de Defensa Civil, se dio curso a la gestión logrando que el juzgado en lo civil y comercial de tercera nominación de Río Cuarto, libre un oficio judicial con orden de allanamiento. Bueno, a partir de allí en horas de la tarde se realizó un operativo en el que accionaron personal de DECOM, Defensa Civil, Brigada Explosiva de la Policía de la Provincia de Córdoba y agentes de la Patrulla Preventiva, acompañados del Oficial de Justicia y abogados de la EDECOM. Bueno, uno de los domicilios denunciados y allanados es lo que estamos viendo en este momento, es el que se encuentra aquí en Dígale 2041, aquí precisamente en este lugar, en este galpón se constató la presencia de un depósito de pirotecnia y se procede al secuestro de más de 170 kilogramos, bueno, un hallazgo verdaderamente importante, la policía y la EDECOM realizando las actas respectivas según la ordenanza municipal. Recordemos un dato, digamos, que es ampliado y es para celebrar una Navidad sin pirotecnia en el Gran Río Cuarto, ya fue una decisión del Parlamento del Gran Río Cuarto el pasado 8 de octubre, cuando tanto Río Cuarto como Holber y Las Higueras terminaron legislando esta prohibición al uso a la comercialización de la pirotecnia, con lo cual, digamos, no es solamente una cuestión de nuestra ciudad como fuera promulgada en su momento en el Consejo Deliberante, tras el proyecto de Marilina Gatpen, sino también hoy es una política de Estado de los 3 estados que conforman el Gran Río Cuarto, por eso fue tan rápido, digamos, la participación de los entes que terminaron clausurando este local. Bueno, otro de los domicilios autorizados para allanar, recordamos que se ubica en calle Maipú, 1947, muy cercano aquí, a 3 cuadras, este local se muestra al público como comercio de venta de pirotecnia y fuegos artificiales, pero allí no se encontró pirotecnia. Cabe mencionar que también es propiedad de la misma persona que en la de este domicilio de calle de Inkele, y quien había sido también uno de los que precisamente se había negado en su momento al proyecto en 2017. La pirotecnia encontrada en el depósito era ofrecida y comprada a través de los medios digitales, en el caso particular de redes sociales, esto se publicaba a la venta del producto en internet, la persona interesada efectuaba la compra y mediante pago electrónico y luego depósito la retiraba aquí a este mismo domicilio de Inkele 2041. Todas las actuaciones realizadas tanto por EDECOM como por Defensa Civil son enviadas al Tribunal Administrativo Municipal para el dirigenciamiento de las medidas que recaerán sobre el propietario quien realizaba almacenamiento y comercialización de pirotecnia en la ciudad de Río Cuarto. Esto ocurrió en horas de la tarde de ayer, bueno, rápidamente con celeridad la gente del EDECOM y Defensa Civil actuó para precisamente clausurar este lugar de Inkele 2043. Bueno, Marce, ningún tipo de encubrimiento del local, ¿no? Vemos carteles y la pintada de pirotecnia enorme en ese galpón que tenés a tus espaldas, ¿no? Cuando no se puede... Y hay un detalle, digamos, no menor, todavía digamos medio despintado, pero aparece la figura de una firma que es tradicional en la comercialización de pirotecnia. No está ocultado nada. Claro, claro, perfecto. Bueno, Marce, ojalá que tengamos una Navidad sin pirotecnia. Te agradecemos tu relevamiento desde allí. Ya nos volvemos a comunicar. Cómo no, vamos a seguir el sendero más lindo ahora, el de Papá Núñez. No, no, la parte linda. Gracias, Marce. Hasta luego. Abrazo grande.